¡Ay, mi princesa! ¡Mi negrita bonita! ¡Es mocha! ¡Dios, mami! ¡Checha! ¡Mi reina! ¡Pórtate bien, mija! ¡Te quiero mucho, corazón! ¡Mas chiquita, bonita! ¡Es a baby! ¡Hola! ¡She Big Tim! ¡Hola, mijo! ¡Muchos besitos y muchos bracitos a mi chiquitos! ¿Are they feeding you? ¿Are you eating? ¡Shalo! ¿Are you there? ¿They moved you again, mijo? ¡All right! ¡You'll be good! I spoke with the officer today, so we're trying to get you into a ranch and y'all be good. ¡Mami's gonna let y'all get some rest! ¡She queen! ¡Ninya three! ¡Be good! Hi, baby! ¡Hola, mija! ¡Es chiquitita! ¡Ay, beautiful! The other one fell asleep! And Susie, you're there! ¡I see you, Susie! ¡Be good, mommy! She's there! She's asleep. We're probably going to bed. ¡Good night, babies! I'm gonna let y'all get some rest! ¡Mami loves you! ¡Quizos and bracitos! ¡Eat your food and drink your water! I'm gonna let y'all get some rest! I'm gonna let y'all get some rest!